En el uso de la palabra, el diputado Domingo Luis Amaya. Muchas gracias, señor Presidente. Señor Presidente, soy un defensor de la vida en todos sus aspectos. Defiendo las dos vidas. La vida es lo más maravilloso. Es el tesoro más hermoso de un ser humano. Y nuestro ordenamiento jurídico también es maravilloso. En el sentido que protege al niño por nacer desde el instante en que es concebido. Y reconoce su personalidad jurídica como sujeto de derecho. Reconoce el derecho a la vida como derecho esencial. Sin el cual no podríamos ejercer ningún otro derecho humano. Cabe recordar que la Constitución Nacional y los tratados internacionales incorporados en el artículo 75, inciso 22. Con jerarquía constitucional en la última reforma de 1994, son ley suprema de la Nación. Artículos 31. Por lo que ninguna ley nacional o provincial puede contradecir los principios, derechos y garantías allí reconocidos. Los tratados internacionales que la Argentina se comprometió a proteger la vida son fundamentalmente aquellos que ya muchos diputados lo mencionaron. El Pacto de San José de Costa Rica, aprobado en 1969 y ratificado por nuestro país en 1984. El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos adoptado en la Asamblea General de Naciones Unidas en 1966. La Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, adoptada en 1948 en la Asamblea General de Naciones Unidas y ratificada en la Argentina por el decreto del Poder Ejecutivo en 1956. Señor Presidente, mi provincia tucubán en su constitución tácitamente y concretamente dice en su preámbulo garantizando la vida desde su concepción e invoca la protección de Dios. Le afirma la defensa al no nacido en el artículo 40, cuando declara, dentro de la esfera de sus atribuciones, la provincia procurará especialmente que las personas gocen de los siguientes derechos. A una existencia digna desde la concepción, con la debida protección del Estado, a su integridad psicofísica, con la posibilidad de disponer de una igualdad en las oportunidades. A una adecuada protección en la maternidad. Y en el artículo 146, infine, asegura que el Estado garantizará el derecho a la vida de su concepción. En esa oportunidad del año 2006, fui constituyente y fui parte de esa reforma, de esta constitución. Y es por eso que hoy mi provincia es declarada por la legislatura provincia pro vida. Señor Presidente, defender la vida no pasa por una ideología política, porque bien sabemos que distintos presidentes marcaron ese camino irrestricto en defensa de los argentinos por nacer. Esto habla a la clara de que para todos aquellos que luchamos por la vida es una cuestión de principios, de valores y conciencia de cada uno, más allá de los sentimientos religiosos que podamos tener y considerar que Dios nos regala la vida y que ningún argentino que fue concebido es un fenómeno, sino un ser humano, desde el momento de su concepción. Y no creo, fundamentalmente, que podamos nosotros, los diputados, legislar sobre un tema tan importante, tan sublime, desconociendo la opinión de todo un pueblo, que bien tengo entendido que a través de las distintas consultas, la gran mayoría del pueblo argentino y especialmente el interior del país, y puedo hablar por mi provincia, están a favor de la vida. Además, puedo hablar por mi provincia, creo que el aborto no está en la agenda de los jóvenes, a pesar de que algún sector muy movilizado así lo exprese. El derecho a la vida está por encima de todos los demás derechos. Vaya redondeando, diputado. En estos días pasados, señor Presidente, hemos escuchado una gran cantidad de expositores, tanto de aquellos que defienden la vida como aquellos que piensan que esta ley tendría algún beneficio. Lo que me pregunto es, ¿qué beneficio se puede tener cuando es interrumpida una vida? ¿A quién beneficia? No encuentro respuesta. Me pregunto, además, ¿cuál es la urgencia? En este día tan importante de los derechos humanos, en este mes de diciembre, tan sensible para la mayoría de los argentinos, en este año de tanto dolor, de tantas pérdidas, 40.000 vidas humanas de parientes, amigos, que hoy no están. Y tampoco encuentro respuesta. Diputado. Ya termino, señor Presidente. Señor Presidente, pensé que esta pandemia nos iba a dejar una gran enseñanza, que es defender la vida así como lo manifestaba el mismo Presidente de la Nación. Primero la vida y después la economía. Entonces, ¿por qué envía este proyecto de ley que nada tiene que ver con respetar la vida? Para finalizar, señor Presidente, pido a Dios que nos ilumine. Así como nos ilumina y nos da la alegría en cada uno de los nacimientos, pido que ilumine esta Cámara, para que también escuchemos al pueblo, aquellos que nos votaron, que nos guíen para lograr esa Argentina que todos soñamos, la Argentina unida, la Argentina en paz. Y espero que no sea ley. Por lo tanto, no apoyo esta ley. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado. Gracias, diputado.